Si quieres irte a estudiar a Canadá pero no sabes realmente si tu carrera tiene gran demanda en este país, no te pierdas nuestra próxima conferencia el martes 16 de febrero a las 6 p.m. hora del Este. Estaremos hablando sobre qué carreras cuentan con más oferta laboral para este 2021. ¡Acompáñanos!